Yo soy Pepe García, mi nombre es Marta, desde Andalucía. Este soy yo. Este es Adolfo, histórico de la CGT desde el principio. Este es Juan González, que hace dos legislaturas, dejó de ser secretario comarcal. Este es Juan José, que ha sido también dos o tres veces secretario comarcal, igual que yo. Y este es Genaro, que está ahora en Málaga, que este es un gran hombre y que está, no jubilado, sino está con incapacidad. Pero fue el primer secretario general que tuvimos a la CGT después de abandonar lo que es la CNT. Buenas tardes, muchas gracias Pepe por recibirnos aquí en tu casa, en Jerez, toda llena de recuerdos que hemos estado viendo. Ahora nos contarán un poco. Y bienvenido un sábado más a este programa vuestro, que es el té rojo y negro. Y hoy estamos aquí, como hemos dicho, con Pepe. Y la primera pregunta es, ¿quién es Pepe? Bueno, yo personalmente, centrándome en lo que es la actividad sindical, comentarle a ustedes que, bueno, que yo prácticamente desde los años 70, aproximadamente coincidiendo con la muerte o la agonía de Franco, me inicié en esto del movimiento obrero, porque, bueno, yo fui creciendo en un ambiente de auténtica pobreza y prácticamente me di cuenta rápido que este mundo era radicalmente injusto con los débiles. Y, en consecuencia, esto me llevó a militar en determinadas organizaciones del movimiento obrero, pero siempre asociar a los conceptos autogestionarios, libertarios y, por consecuencia, no comunistas. En tal caso, lo que decidí o decidimos, un grupo de compañeros y amigos de aquí, de la zona de Jerez, es incorporarnos a la CNT y, bueno, la CNT pensábamos nosotros que era la que respondía un poco más a la filosofía y al pensamiento nuestro, pero, como ustedes bien saben, la CGT tiene una historia rica en cuanto a lo que es su lucha en favor de la clase obrera y del movimiento obrero, pero que han supervivido dos tendencias claramente enfrentadas, una era la de carácter sindicalista y la otra un poco más ideológica, la AIT y estaba la CNT más sindicalista. Como consecuencia de un litigio que nos llevó incluso a los tribunales, los tribunales le dieron la razón a lo que es CNT-AIT y nosotros nos quedamos prácticamente en cuero. Es de tal manera que, una vez visto este asunto, pues que no podíamos pervivir en esta organización, pues se creó lo que hoy es la CGT. Sí, nosotros quería preguntarte, ¿tú fuiste parte de esa transición? Sí, nosotros coincidimos en esta situación de transición de lo que es CNT-CGT y lo que cambiamos fue la N por la G de general y los otros nacional y queríamos estar no solo vinculados a las tesis y al pensamiento libertario, sino que al mismo tiempo queríamos tener una sella de identidad desde el punto de vista de los colores, del anagrama, etcétera, etcétera. Y esa fue la consecuencia del nacimiento de la CGT. Y Pepe, en relación a lo que nos está contando, por cierto, muy interesante todo, no hay ningún desperdicio. ¿Cuántos años lleva y cuál ha sido su trayectoria a lo largo de estos años? Bueno, yo estoy desde el principio y no sé realmente si estamos hablando en orden hace unos 40 años, 38 o 40 años, no lo sé exactamente, ni siquiera podría haber consultado con alguno de los compañeros más dados a las estadísticas y demás. Yo soy un desastre desde el punto de vista organizativo y en estas cuestiones, pues aquí se está notando, pero lo que es evidente es que desde el nacimiento de CGT estoy yo participando. Claro, sí. Y si él estuvo en la transición, él es parte de los estatutos de CGT. ¿Dentro de su trayectoria, lo más gratificante que se quedaría? Bueno, vamos a ver, a mí me gusta decir que nosotros entendemos que la CGT comete bastantes errores desde muchos puntos de vista estratégicos, de cualquier orden, y en consecuencia tenemos que ser autocríticos porque instalarnos en el triunfalismo nos lleva a una situación de mirar el ombligo y pensar que somos maravillosos. De ninguna manera. Intentamos ser medianamente coherentes, pero cuando revisamos nuestra actitud y nuestra conducta nos damos cuenta que no respondemos a las expectativas de lo que es el pensamiento libertario. De manera que tenemos como referentes del pensamiento libertario anarquista pues hombres históricos como Abad de Santillán, como Enfermo Lorenzo, como fue el propio Durruti, Federica Monseni, y es evidente que yo personalmente, haciendo un análisis de mi actitud y de mi conducta, es verdad que he intentado ser lo más coherentemente posible de acuerdo con el pensamiento de CGT, pero que no he alcanzado ni el 20% de lo que preconizamos. Es decir, la incoherencia... Perdona un poquito, no, espérame un momento. Déjame que estoy... Déjame que estoy... Déjame que estoy... Déjame que estoy... Porque es que, verás, yo no te estoy entendiendo. Yo creo que me estaba pensando... No, no, yo no te estoy entendiendo. ¿Cuál es el pensamiento libertario? ¿A qué te refieres con esa parte? Hombre, me refiero a una cuestión. En el movimiento obrero concurren, en mi opinión, dos conceptos ideológicos que han capitaneado lo que es la historia del movimiento obrero. Uno es el movimiento comunista o marxista, y otro lo que es el movimiento anarco-sindicalista o anarquista, libertario, etcétera, etcétera. Yo he intentado militar siempre a la sombra o al amparo de esta línea, de lo que es... El movimiento obrero. El movimiento obrero, pero siempre escorado al concepto libertario. Libertario, que va contra el sectarismo y contra la organización por encima de todo. Nosotros ponemos el énfasis en la libertad, más que en la organización. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, como miembro del CGT, puedo dar mi opinión, participar y ser libre en mis decisiones. Efectivamente, siempre y cuando no se atente contra los intereses de los pobres, de los débiles, de los trabajadores, de los parados, es evidente que esta caza acepta, como no puede ser de otra manera, que los debates, cada uno sea protagonista de sus propias decisiones. Es verdad que tenemos unos estatutos, que tenemos unas normas de convivencia, pero que lo que yo quiero aquí poner el énfasis es que hay una conducta totalmente distinta entre lo que es el movimiento comunista o marxista y lo que es el movimiento libertario. En CGT a nadie se le pide el cambio de anarquista o libertario, pero intentamos impregnar en nuestra contextura ideológica o de formación lo que es esto, la libertad del individuo, que nos llevaría a lo que es... Y en su parte, Pepe, lo que vengo a entender es que puliría ese tipo de totalitarismo, ¿no? En este sentido, ¿no? Efectivamente. Pasando incluso un poco por encima de los estatutos, ¿no? Porque es verdad que los estatutos nos llevan hacia una parte, pero usted no está totalmente de acuerdo en esto, ¿no? En el totalitarismo, ¿no? O sea, la organización, en mi opinión, tiene instrumentos suficientes desde el punto de vista de lo que son los conceptos estatutarios, porque ha sido aprobados por las asambleas, por los plenos y demás, y es evidente que estamos obligados a responder a lo que son las líneas programáticas o estatutarias del sindicato. En consecuencia, ahí tenemos una amalgama de funciones y de actuaciones que dentro de ellas tenemos espacio suficiente para desarrollar lo que es nuestra actividad militante al servicio de los trabajadores. Estupendo. Pues muy bien explicado, Pepe. Y antes le pregunto algo más gratificante, ¿cuál es el momento más duro en estos años como militante, el más duro que haya vivido? Bueno, a ver, habitualmente nosotros, digo, los militantes que llevamos tantos años en estos temas, normalmente nosotros lo que nos viene son situaciones bastante conflictivas, donde el resultado de tanta lucha, normalmente no se ve, pero porque estas cosas no se pueden medir. Ahora, por ejemplo, nosotros no teníamos local y pongo un éxito, o sea, un éxito, algo que nosotros consideramos de suma importancia, el que tenemos un local hoy aquí en Jerez, en la comarca, que fue arrebatado a las instituciones. Aquí se quería instalar comisiones y UGT al amparo de lo que son las autoridades, porque comisiones y UGT, yo no quiero hablar contra nadie, pero que es evidente que son los sindicatos del régimen, y es de esta manera que puede haber hombres y mujeres, es muy honesta, es muy honrada, pero que las cúpulas de estos sindicatos están más al servicio de los ministerios y de la gran capital que de la clase obrera, sino por eso estoy yo en la CGT, y cuando digo que mi conducta no responde al 100% del pensamiento que hemos ido asimilando de todos estos hombres y mujeres que han conformado lo que es el pensamiento libertario, es porque la altura y la capacidad que han tenido, que daban la vida por la clase obrera, pues yo no quiero ser negativo, pero hoy hay una actitud que bueno, que antes me tenía que ir a jugar el partido, que esta tarde, esta noche juega el Madrid, y esas cosas hace 35 o 40 años no se lo podía yo escuchar a un compañero o una compañera, porque por encima de todo estaba esto. O sea, hasta tal punto, yo me ha dicho Juan Conde que esta tarde, hoy por la tarde, teníamos que ir a Madrid, a una asamblea, y bueno, hubiese sido tan malvado que ni siquiera se lo ha comentado a la compañera, y cuando se ha enterado, cuando yo he llamado desde Madrid, es decir, teníamos una prioridad absoluta por servir a los intereses del movimiento brasileño. Esa pregunta, eso que acabas de decir me encanta, porque además es una de las preguntas que le venimos haciendo a todos los que vienen aquí a tomar este rodillero, porque veo que la gente como que está apática, como que no le da, y mira que hay problemas, que hay problemas en todos los sectores, en todos los trabajos, tenemos problemas en todas partes, sin embargo la gente como que se ha relajado, como que no prioriza la lucha por sus derechos y reivindicar lo que les pertenece, y creo que eso es lo que tú vienes a decir. Claro, pero yo tengo que explicarme y a ver si soy capaz de ser tan clarividente para expresar lo que está sucediendo en mi opinión. El capitalismo conforma no solo un poderío de carácter económico, militar, etcétera, etcétera, sino que al mismo tiempo desarrolla una filosofía instalada en la cultura burguesa y eso nos lleva a una actitud, a una manera de conducir nuestra vida que estamos más cerca de los postulados del capital que la otra. ¿Cuál es la otra? La otra es la que a lo largo de la historia ha sido capaz de construir el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene una cultura, instalar una serie de valores, de solidaridad, de apoyo mutuo, de autobestión, es decir, entonces es todo lo contrario que piensa el gran capital, que es tú a lo tuyo y que el otro venga detrás si no tiene la barra de pan y es su problema. Bueno, entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a los principios que nosotros sostenemos es el apoyo mutuo y es la defensa de los intereses del resto. Es decir, lo que le sucede a una vecina tuya o a un compañero tuyo de trabajo te debe de afectar a ti. Hay una cosa que desde el punto de vista de lo positivo se ha vivido hace unos cuantos años y es que se organizó con un desencuentro con el Ayuntamiento, capitaneado por una socialista, entre comillas, Pilar Sánchez, anterior alcaldesa, y se produjo una marcha a Madrid. ¿Lo llevó quién es? Sí, Luis García y Ismael García. Entonces, yo pienso que el personal municipal no son conscientes de la dureza que representa esta actuación. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo hice dos etapas de 30 kilómetros y yo no podía más. Sin embargo, ellos fueron capaces de salir desde aquí a Jerez y llegar hasta el mismo corazón de Madrid, de la sede del PSOE. Entonces, en mi opinión, yo creo que cuando se van a celebrar elecciones sindicales no habría que hacer ni campaña, porque el conocimiento de los trabajadores que no fueron ellos a Madrid a pedirle al presidente del gobierno mayor salario, mayor condición de Sevilla para ellos dos. Ellos pedían... Para toda la clase obrera. Para, como un cuanto menos, para el personal municipal. Esto fue un acto que hizo la CGT, de apoyo con el confederal y todo esto, pero quien anduvo los 600 y pico de kilómetros fue este caballero y aquí Ismael también. Ni la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, tuvo la dignidad de recibirnos, ni después el presidente del gobierno tampoco. Entonces, bueno, esto es un acto donde para mí eso fue una satisfacción enorme, a pesar de yo estar viviendo momentos difíciles, por el riesgo que estaba dando a parte del cansancio y todo eso, pues que estaban a un metro y medio de por donde pasan los camiones. Y, en fin, y eso, bueno, pues eso lo planteo también como algo que, bueno, que a veces, pues, se hacen cosas y que, bueno, yo no sé si dio resultado o no. Creo que en las elecciones, cuando se produjeron las elecciones, la gente del ayuntamiento apoyó a la CGT. No sé si por qué se llamaba y que vivía jubilado yo y no estaba... El caso es que se ganaron. Llevamos varias legislaturas. Ganando las elecciones, hasta tal punto que la presidencia la tenemos nosotros. A mí no me gusta hacer grandes ganarías por los cargos y eso, porque yo no soy partidario de tantos cargos, pero esa es la constatación de que el apoyo profundo de los trabajos municipales, a la CGT o el Ginecruz, ahí está. Entonces, Pepe, volviendo un poco a la pregunta que hizo mi compañera, ¿es usted positivo en cuanto a la participación de los jóvenes y de los no tan jóvenes, en las luchas sociales y luchas jóvenes? Bueno, mira, nosotros deberíamos de tener prohibido esta palabra del desencanto, del cansancio, porque la clase obrera precisa de hombres y mujeres que estén dispuestos a hablarlo todo. Y, en consecuencia, si hoy los jóvenes tienen una visión distinta del movimiento breve y demás, bueno, pues sus razones tienen, pero que yo creo que algunas veces nos dan auténticas lesiones de comportamiento. Y, entonces, pues yo lo único que hago es comentarle a ustedes y decirles que el capital o el capitalismo tiene instrumentos a su alcance para domesticar a la clase obrera. De manera que medios como este que tenemos, si en la organización se pueden desarrollar más para que los ideales que tenemos y las estrategias que mantenemos en torno a la conquista de cualquier objetivo, pues debe de ser difundida por lo que hacíamos antes, por las estabillas, por el medio este de la... Oye, ¿verdad que las redes ayudan? Las redes tienen... En fin, yo no soy muy dado a la utilización de esto, pues lo pienso... Claro, pero eso no lo digo yo como algo virtuoso. Se lo llamé. O sea, que, así entonces... Ya está jubilado. Sí, llevó unos seis años jubilado. Y, bueno, ya, cuando me por las calles, perfecto, uno está jubilado, pues yo le voy a responder de una manera que tiene su lógica. Estoy jubilado pero no muerto. Una pregunta ya como curiosidad particular, ¿vale? Venga adelante. Dice que detrás de un buen hombre hay una buena muerte. Lo diré también al revés en nuestro caso, porque siempre hay una persona que sufre cuando la pareja es sindicalista, porque estamos mucho tiempo fuera de casa y apartamos mucho tiempo para el sindicato, para la lucha. Tu mujer ha llevado bien todo esto, de que te metieras aquí, la policía pude por medio, esas marchas, todo esto que al fin y al cabo porque me quedo, me quedo con... De toda esta conversación me quedo que tenemos que luchar por el PAN, que le falta a la vecina, que el CGT lucha por eso y me quedo también por la unidad que hay aquí en CGT. Bueno, mira, primero, la pregunta es pertinente, la pregunta yo creo que es certera, porque somos cuidados, estar en tu sitio, intentar responder y después tenemos una familia y yo debo decir que mi comportamiento no ha sido el más adecuado ni cooperando en mi casa y además siendo mi mujer la que se ha llevado el sufrimiento de cuando me encerré, por ejemplo, en la catedral porque no nos hacían caso y las manifestaciones y las declaraciones en la prensa nos hacen poco. Pues uno de los... Cuando despidieron a una cantidad de gente de trabajadores en el ayuntamiento, yo, bueno, unos cuantos compañeros, especialmente yo, fui el primero que nos encerramos, tuvimos 17 días encerrados en la catedral en una situación bastante mal, en una corxoneta alrededor de Raponi y algo más y en fin, entonces esas cosas las sufría mi compañera, mi mujer, que no me gusta usar, no, la de esto de mujer, pero bueno, digo, porque no es mía, bueno, una, puedo decir que una de las cosas que a mí me hizo salirme sin haber conseguido el objetivo es que llegó a alterarme mi hija, la más pequeña, cada vez que yo me metía para adentro porque salíamos dos, pues se iba llorando para casa, ¿no? Es decir, que yo cuento las cosas, pues bueno, también he estado encerrado algún tiempo en la cárcel, estando ya Franco muerto, Franco se murió pero dejó los tentáculos del sistema y tal vez. ¿Perdón por un preso político? ¿Entiendes? Bueno, yo lo he desindicado, es un tema, no, a mí no, simplemente que yo en una huelga de la construcción, yo trabajo en la pintura, pues entonces en la huelga yo me apunté a lo que es la comisión de alimentos para entregar alimentos a los más afectados y a mí la guardia civil me cogió en el mercado y entonces me detuvieron, no sé, ni siquiera el cargo por desorden del orden público y no sé, estuve tres días por llevar alimentos a tus compañeros. Claro, cuando a mí me viene, claro, cuando a mí me viene la política social a mi casa y le dicen a mi mujer, dicen, no se preocupe, es una pregunta, simplemente, pues parecía que era cuando estaba, entonces, y él mismo no sabía por qué porque me había detenido en la guardia civil, o sea, que me ha dado parte, no quiero ni hablar, pero lo que quiero decir es que como veían que la huelga de la construcción se mantenía, ellos entendían que él estaba aportando alimentos a los más necesitados era un factor fundamental para que se mantuviera la huelga. Es una forma de incentivar que se quiera la huelga. No sé cómo la policía, la guardia civil todavía está, eso de que digan las cosas más bien, yo no soy, yo no soy considerado, yo, yo digo que las fuerzas del orden están al servicio del poder y normalmente no es, es que la justicia, yo no creo en la justicia, lo digo abiertamente, nosotros hacemos 200 denuncias y ganamos nada. Entonces, a mí no me gusta poner paños cargos. La justicia en este país está al servicio del poder, del que tiene dinero, del ejército, de los poderes públicos. Así que cuando un trabajador tiene problemas en la empresa y dice denuncio, no denuncia, igual en lugar de darte 600 euros de liquidación te van a dar 700, ¿no se mete de los que piensa como yo, que hay una dificultad que no está abierta últimamente? No, no, no. Yo desde pequeño, desde que tengo así una cierta inquietud respecto a todo el tema este, yo he estado convencido de que la justicia, de que la justicia, los jueces, los fiscales y todo el aparato del Estado en cuanto a lo que se refiere a la justicia está al servicio del poder. y si hay leyes que en algún momento nos den a nosotros, a los trabajadores, nos concedan ciertas, no privilegios, ciertos derechos y desde el gobierno tienen que cambiar las leyes por la exame. Entonces, yo no creo, la prensa, yo, es mentira que en España existan libertades de expresión. Los medios de comunicación están al servicio del poder, solo que se reparte la tarta entre un, una, un, un canal o una empresa que a lo mejor tiene una actitud más abierta que otra donde aparecen los directores del mundo y todo esto y otras pues como Cerrero y la Cesta y tal pues aparece gente que no hace a que no. Yo lo que creo es que debemos hacer un gran esfuerzo por crear nuestros propios medios de difusión y siempre hemos tenido como recursos cuando la prensa no nos atiende a hacer esto. Esto está en manos de nosotros. Esto que va a ver una manifestación el viernes contra la guerra de Francia estamos en contra de la guerra y no tenemos una posición estamos a favor de este poder lo que sabemos que los que caen son inocentes y generales caen poco. Aquí en Jerez en la plaza de la Verdad a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde correcto bueno pues yo creo que ya está todo hemos conocido nos ha encantado estar contigo hemos aprendido mucho sabemos que detrás de cada buen sindicalista hay una padera que estáis sufriendo y desde aquí damos las gracias a todas esas personas que nos aguantan y muchísimas gracias. Un saludo libertario y bienvenidas a ustedes que están haciendo un trabajo creo que es bastante importante desde el punto de vista de lo que es la difusión del ideario de CGT y al mismo tiempo lo que es la conducta de todos y cada uno y cada una de los militantes y de la afiliación del sindicato. Muchas gracias. Un saludo.